de la pandemia. Estamos de regreso con noticias de Cuba. El régimen cubano está usando la pandemia del coronavirus para extender su influencia internacional. Así lo aseguró Kerry Filippetti, secretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela. Rolando Nápoles nos explica. Sí, muchas gracias y muy buenas noches y las declaraciones de esta funcionaria del Departamento de Estado muestran la ofensiva reciente del gobierno de Estados Unidos para criticar el verdadero rol del régimen cubano en medio de esta pandemia del coronavirus y el uso que hace de sus brigadas médicas en el mundo. Cuba está utilizando la pandemia del coronavirus para intentar expandir su influencia política en varias partes del mundo. Así lo afirmó Kerry Filippetti, secretaria de Estado adjunta para asuntos de Cuba y Venezuela, en un diálogo virtual sobre las amenazas del régimen comunista cubano en América Latina, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. El régimen está usando el coronavirus para extender su influencia mundial con el envío de misiones médicas a varios países. La funcionaria del Departamento de Estado sobre asuntos cubanos y venezolanos también criticó duramente que el régimen cubano esté enviando misiones médicas en el mundo, disfrazándolas, dijo, de ayuda humanitaria y afirmó que era otra forma de que el régimen intenta capitalizar esta pandemia para expandir su influencia política. ¿Qué misiones médicas humanitarias cuando el régimen solo le paga cerca del 10% de lo que recibe a sus médicos y se queda con el 90% de su salario? Eso es un abuso y una violación de los derechos humanos. Este diálogo sobre las amenazas del comunismo cubano en Latinoamérica también abordó el hecho de que entre las grandes formas en que el régimen amenaza la democracia en la región está ahora la más reciente, su rol informativo sobre el coronavirus. Hay muchos aspectos en los que Cuba amenaza la democracia, el más reciente de ellos es el de la manipulación y la desinformación sobre el coronavirus, algo que no solo amenaza a los cubanos, sino también al mundo. Para esta funcionaria del Departamento de Estado actualmente hay una falta de transparencia informativa sobre la pandemia que se intenta expandir por el mundo, en relación sobre el comportamiento de este coronavirus. Hay una falta de transparencia en la información sobre el coronavirus de regímenes comunistas como Cuba, China y Venezuela, una falta de transparencia sobre los efectos y el impacto real de esta pandemia en estos países y eso es, sin dudas, manipulación de la información. Las declaraciones de esta funcionaria del Departamento de Estado se unen a las de otros altos funcionarios de esa entidad que en las últimas horas incluso acusaron al régimen cubano de usar las redes sociales como propaganda de sus misiones médicas en medio de esta pandemia del coronavirus. La amenaza que representa el virus solo es igual a la amenaza que significa la desinformación sobre este virus de países con regímenes comunistas como Cuba, China y Venezuela. Y Estados Unidos también le pidió al régimen cubano que le permita a sus médicos dar asistencia médica libre en donde ellos deseen, sin tener que quitarle casi el 90% de sus salarios. Rolando Nápoles, América Noticias. . . . Gracias.